Eeeh 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 Toco en mi bandera, radicando donde quiera, por mi familia y clica yo mato a cualquiera, Mi cuadra está llena de puro chingón, representando al barrio todo el vecindario, Ando con mi bandera, radicando donde quiera, por mi familia y clica yo mato a cualquiera, Mi cuadra está llena de puro chingón, representando al barrio todo el vecindario, Esto apenas empieza, tengo la pieza de tu rompecabezas, tu bitch siempre a mi me besas, Éxito para tu rol, a lote y gotes de la cima, lote y corribando y cantando en esta tarima, Haciendo siempre lo que nos gusta en la esquina, de tanto fumar y hasta se enojó la vecina, Llamó a la policía pero ella no sabía que la policía a nosotros nos conocía, Tengo lírica y flow para esta ocasión, ya saben que el Dura lo hace de corazón, Haciendo cada sentimiento y cada frase, yo no soy profesor pero te enseño como se hace, Dándole sentido a cada una de mis frases, estilo y flow aquello que siempre se hace, Hacenme la paso chido porque mañana no se lo que pase, Todos creyeron que me habia cajido, que me habia hundido, Ando con mi bandera radicando donde quiera, por mi familia clica yo mato a cualquiera, Mi cuadra esta llena de puro chingón, representando al barrio todo el vecindario, Tengo un fondo en el vacío, pero no hay que ponernos tristes, hay que levantarnos con la buena vibra, Que sentimos nosotros a diario, venimos remando, venimos radicando con toda mi prota, Yo siempre vengo sonando, sacando un ánimo que sale de corazón, Para toda la bandera que nos escucha, Hacen las manos del equipo cristal, Y cuando al día de hoy de hoy de hoy de hoy vamos a triunfar, Muy buenas vibras para todos los que nos apoyen, Y a los que no ganan la vida se vayan y que no juegan, Ando con mi bandera radicando donde quiera, por mi familia clica yo mato a cualquiera, Mi cuadra esta llena de puro chingón, representando al barrio todo el vecindario, Y a todo el vecindario, Y a ese sello, Y a ese cura, Y a siento que una vez vienen las cosas, Y con mucha intención, Y me dijeron que la bendito y que en el vuelano mejor yo ya me había ido.